Gracias. Ciudadano Héctor Moreira Rodríguez. El Senado de la República le ha elegido como comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Senadoras y senadores, vamos a tomar protesta a favor de ponerse de pie. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. Muchas felicidades. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada acompañe al ciudadano Moreira cuando desee retirarse del salón. Este es el nombramiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se le entrega. Para que usted se lo entregue.